Gracias. Otra vez aquí de nuevo. Ahora sí, ya me cambié literalmente el sombrero. Me pierdo la cámara. Y bueno, ahora voy a hablar sobre el sistema autónomo 15169, también conocido como Google. Entonces déjenme empezar esto. Tengo aquí un set up un poco extraño, entonces por eso me veo un poco de helado. Perfecto. Entonces es un pequeño update de lo que estamos haciendo en Google acerca del filtrado de rutas y en general sobre seguridad en BGP. Con un pequeño background, hace casi como un año y medio o dos, anunciamos que íbamos a empezar a aplicar filtros de BGP a todos nuestros PIR y inicialmente iba o va a estar hecho por información de IRR o Internet Routing Registries. Nos hemos tardado un poco, muchísimo más de los que hemos esperado o pensábamos. Muchos más controles que hemos tenido que aplicar en nuestra red para que sea eficiente y reliable, pero ya estamos muy cerca. Y también anunciamos que íbamos a limpiar nuestros datos y que íbamos a estar actualizando toda nuestra información de IRR y de IRPKI. No, estábamos empezando a pedirles a nuestros peers que tuvieran estos datos, entonces necesitábamos nosotros también tomar el ejemplo y tener esta información disponible y actualizada. ¿Dónde estamos ahora? Ya tenemos los filtros. Por el momento solamente los estamos marcando con ciertas comunidades, no estamos filtrando todavía, pero ya estamos muy cerca. Estamos revisando algunos flujos de tráfico que se pueden llegar a mover si aplicamos los filtros y pues no queremos crear ningún problema para nadie. Entonces, estamos haciendo esto con cuidado. Mejoramos la información en nuestro portal del ISP Portal, el VGP View. Ya les muestra más información. Antes nada más les decía que tenían rutas inválidas. Ahora les dice por qué, si les falta el objeto, el Route Object o si les falta el ASSET, por ejemplo, o el sistema autónomo no está dentro del ASSET. En el momento en que empecemos a aplicar Origin Validation, también va a estar allí esta información. Estamos actualizando, estamos utilizando un sistema automatizado para publicar toda nuestra información de IRR y de IRPKI. Al día de hoy, las dos deben de matchar. O sea, el mismo sistema es el que empuja la información hacia los dos sistemas. Este también está sincronizado con lo que llamamos el Routing Intent, que es el que se configura en nuestros routers. Entonces, en teoría, todo lo que configuramos en nuestros routers que se va a anunciar debe estar configurado en esta base de datos. Y esto se debe de reflejar con el IRR y con los ROAS. Hace quizás un mes, más o menos, publicamos los ROAS de casi todo nuestro espacio, espacio de ARIN y de RIPE, alrededor de 2,800 ROAS, más o menos, que significa el 95% de nuestros prefijos. Nos faltan algunos prefijos por allí, como el 888. Sin embargo, la parte de IPv6 del DNS está firmada, falta la parte de IPv4. Esto es por cómo funciona el sistema jerárquico de creación de certificados. Ese espacio ahora está asignado de ARIN hacia CenturyLink. CenturyLink debe de crear estos ROAS. Estamos trabajando con ellos, estamos buscando cómo hacerlo de una manera escalable y eficiente. O sea, firmar los celos de menos, mantenerlos y estar seguros de que no va a haber ningún problema en la parte un poco más complicada. Entonces, estamos trabajando con ellos y esperamos en las próximas semanas o mesas tenerlos ya firmados. Y también decimos aquí que para finales de año, pero no me quiero comprometer porque sigo como Pedro y el lobo. Ya vamos, ya vamos y nunca vamos. Esperar aplicar Origin Validation para finales de este año. También trabajamos con MANNERS. Nos hicimos miembros de MANNERS para operadores de redes. Y también somos parte del grupo que fundó el MANNERS para Cloud y CDN. Entonces, estamos trabajando también con Internet Society y otros operadores y Cloud Providers para hacer más reliable el sistema de enrutamiento en el Internet. Esas son algunas estadísticas de cómo está la validez de los prefijos y cómo ha evolucionado desde marzo a octubre. Hemos contactado alrededor como mil ISPs diciéndoles que tienen que hacer esto de forma directa por procesos electrónicos. Y creo que está funcionando. En marzo, el 86% de los prefijos globales eran válidos. En octubre ya es casi el 90%. Entonces, ha ido mejorando. Aquí pueden ver algunas estadísticas de algunas regiones. APAC, África, LATAM. Creo que lo mencioné en algunas de estas reuniones. En marzo era el 69%, lo cual era el más bajo de todas las regiones. Para julio ya había subido al 76%. Esto es gracias a que LACNIC ya tiene su IRR y es uno de los IRRs que estamos utilizando. Entonces, subió a 76%. Ya está en 78% ahorita en octubre. Entonces, vamos mejorando, lo cual es bastante positivo. Entonces, creemos que esto va bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para asegurar que sus rutas van a ser aceptadas por nosotros? Bueno, revisen RPKI y el IRR, que tengan el objeto de ASN, el ROG Object y el SSET. El SSET es importante si ustedes proben tránsito a otro sistema autónomo. Si solamente anuncian rutas de su propio sistema autónomo, el SSET no es necesario. Si anuncian rutas de algún cliente que utiliza otro ASN, tienen que crear un SSET y ese SSET lo tienen que documentar en PIDINGDB. Porque no hay otra forma que nosotros sepamos que ese SSET, que se llama AS Google, pertenece al sistema autónomo 15169. Entonces, PIDINGDB nos sirve como es el enlace donde ustedes tienen su ASN y dicen cuál es su SSET. De tal manera que nosotros podemos ir y colectar eso y configurarlo en nuestro sistema. Y si ustedes tienen acceso al portal de ISP, chequen la sección de inválidos y vean, bueno, cuáles, si tienen, cuál es la razón por la que pueden tener. Tenemos alguna documentación allí, explica un poco lo que es un IRR, cómo crear los objetos, cuáles bases de datos aceptamos y un poco de información de por qué hacemos esto y cómo lo pueden hacer. Y también hay algunos recursos públicos como el IRR Explorer de NLNOC, donde les van a ver mucha información de sus prefijos, si son válidos, si existen ROAS o no existen ROAS. El RIPE RIS también tiene información bastante interesante, donde pueden ver qué cosas están anunciando correctamente o incorrectamente. Y también, no lo puse aquí, pero Hurricane Electric tiene bgp.h.net, que también pueden verificar y ahí van a poder buscar por prefijo o por sistema autónomo. Entonces, aquí están diciendo que ya se me estaba acabando el tiempo, mi propio timer, pero creo que esto ya es todo. Algo me pasó aquí con mi presentación, ya no se mueve, pero esto era básicamente todo lo que tenía para presentar. Gracias, Arturo. Tenemos una pregunta, pero no por CUA, sino por el chat de Tomás Lynch, que dice, esos porcentajes son incluyendo IRR y no solamente ROAS, ¿verdad? No, no incluye RPKI, es solamente IRR. No estamos todavía midiendo el RPKI, el RPKI lo vamos a medir después. Pero al pronto las estadísticas que mostré es solamente IRR. Muy bien. No tenemos más preguntas para ti, Arturo. ¿Quieres hacer algún comentario final? No, bueno, nada más, solamente que, bueno, verifiquen su información. Si tienen dudas, nos pueden contactar a noc.google.com y, bueno, ahí los podemos atender sus dudas. Y, bueno, no dejen esto sobre saco roto. Si bien nos hemos tardado bastante tiempo, lo vamos a ejecutar y esperemos que sea lo antes posible. Gracias. Gracias.